ZenCloud nos dio muchas soluciones y facilidades para seguir creciendo. Somos Víctor Isaac y somos socios de BlackRack SL. BlackRack nace cuando Víctor y yo nos juntamos, empezamos sobre todo con el e-commerce. Una de las tareas principales es sopliar los canales de venta, empezar a trabajar mucho más con el tema de fulfillment, tener un almacén en Sevilla en el cual pueda ofrecer envío muy asequible a personas que acaban de empezar. Uno de los primeros problemas fue que perdíamos muchísimo tiempo en procesar los envíos. Entonces, claro, le pusimos una solución, en este caso fue contratar ZenCloud, de pasar de hacer 20 etiquetas en 8 horas a pasar a hacer 120 etiquetas en un par de horas. Y claro, ahora es mucho más sencillo porque lo tenemos todo en la misma plataforma. En ZenCloud actualmente tenemos 5 tiendas y esta mañana mismo hemos integrado la sexta. La investigación de Pack & Bob es muy sencilla. Si creas estas reglas, pues no tienes ni que poner qué origen de envío quieres poner, ni qué método de envío, ya lo tienes creado. Una vez que integras la tienda, tienes en tu folio lo que necesitas, lo piqueas con la pistola y te sale la etiqueta. Tenemos 3 veces más pedidos y lo hacemos en el mismo tiempo. ZenCloud es muy fácil de integrar. En unos 15 minutos más o menos es lo que se tarda en la integración total de ZenCloud. Gracias al Track & Trace se informa a nuestros clientes de dónde está su pedido en todo momento. Cada tienda integrada tiene su propio Track & Trace. Añadimos banners personalizados y también un widget de Instagram. Añadimos cupones de descuento donde pueden caer ventas sin gastar nada en publicidad, con una landing personalizada totalmente. El equipo de ZenCloud desde el primer momento siempre nos ha ayudado. Cualquier problema, cualquier duda, en menos de 24 horas ya nos dan una respuesta. ZenCloud nos ayuda mucho en la gestión del tiempo. Nos gustaría seguir creciendo, sobre todo internacionalmente. Cuanto menos tiempo perdemos en el tema de logístico, más tiempo tenemos para invertir en lo que lo más nos gusta, que es el tema de crecer y vender más.